Poco más de 2 millones de pesos se destinaron a la compra de equipamiento para fortalecer el programa de desayunos escolares que beneficia a niños y niñas, así como a sus familias. Así lo destacó Luis Alberto Ceseña Romero, director de DIF en el estado, al mencionar que Baja California Sur cumple con las metas establecidas en este objetivo de aportar a la buena nutrición de los estudiantes. Serán hoy 34 espacios nuevos para elaborar alimentos. Esto implica un reto importante para los DIF municipales porque hay que crear estos comités de padres y madres de familia y que hay que supervisarlos de cómo se están llevando a cabo, que los desayunos se estén cumpliendo, que le denominamos que no sean entregados en bolsas o en despensas, sino que realmente se elaboren en la institución educativa. Y por supuesto en el caso del DIF estatal, el reto fue muy importante en que podamos entregar los insumos de manera semanal. Los insumos anteriormente de los desayunos calientes se entregaban de manera mensual, entonces eso implicaba mucha pérdida o merma en los productos. Y hoy con esta implementación en el que se entregan de manera semanal, pues se aprovecha de manera correcta. Por supuesto, el asunto de lo que nos tiene el día de hoy, el equipamiento, pudimos a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33, del Programa de Atención a Grupos Prioritarios, destinar 2 millones 920 mil pesos para el equipamiento de 34 nuevos espacios alimentarios y el 65 espacios como fortalecimiento, que le faltaban algunas cosas y que hoy se van a beneficiar o vamos a lograr cumplir con la meta que nos pusimos para 2023 con 7 mil 700 niñas, niños y adolescentes. O sea, le vamos a pegar ya a 2023 con los 14 mil desayunos calientes planteados. Luis Alberto Ceseña Romero, director de DIF en la entidad, mencionó el apoyo y colaboración de los padres y madres de familia, personal de CEP en Baja California Sur y personal de las diversas instituciones primarias. Gracias por ver el video.